El mercado de la música cambió, antes se compraban discos y ahora todo se consume a través de este aparato, en un celular. Spotify, Deezer, iTunes, todas esas plataformas son las que ahora distribuyen o comercializan la música. La pregunta es, ¿cómo hago yo como artista para que llegue mi música ahí? Esto se logra a través de agregadoras digitales, que son empresas que intermedian entre las plataformas y los artistas y se encargan de repartir el dinero que produce también esto. Bueno, ¿qué necesitas? Necesitas una tarjeta de crédito o ceder parte de tus ganancias a esas empresas. Te recomiendo dos, TuneCore y CD Baby. El precio ronda los 9 dólares para arriba para pagar y que se empiece a distribuir por todas partes tu música, ya sea por single o por álbum. Así que, entra, averigua y ve cómo se hace eso. No es ningún secreto, pero tenés que empezar a distribuir tu música a nivel global.